Aunque Irlanda consiguió un mejor promedio goleador, en la final el rival era Alemania. Una buena jugada de Robby Keane permitió a Alan Quinn adelantar a los irlandeses. Con el tiempo casi cumplido, los alemanes buscaban desesperadamente el gol del empate. Un gol de Andreas Gensler provocó la prórroga y tras ella llegó la tanda de penaltis. Una parada de Alex O'Reilly dio ventaja a Irlanda. Liam George tenía en sus botas la posibilidad de conquistar el título para Irlanda. ¡Gracias! Gracias. Gracias.